Porque tú lo pediste, porque ya lo estabas esperando Este sábado 17 de noviembre, que quereque Reabre sus puertas con un bailazo de lujo Porque llegan a Magdalena, los auténticos c-c-cadetes de Linares de Genaro Reyes En las cumbres de un verde mes Sí, los cadetes de Linares, cantando todos los éxitos que tú ya conoces No te pierdas la gran reinauguración del que quereque Este sábado 17, allá tú si te lo pierdes Pécate, patrocina, evite el exceso